lo vamos a tener. Esta es parte de la información que tenía para compartir con ustedes más detalles a las 8 de la noche. Buenas tardes. ¿Tu piel está llegando al límite de resequedad? Por eso Diabetex desarrolló una línea especializada con urea, una sustancia natural del cuerpo que hidrata la profundidad, creando un escudo protector que ayuda a prevenir el agrietamiento producido por una resequedad extrema. Además, la urea aumenta la retención de humedad. En minutos, mejora notablemente la textura de la piel del diabético. Nueva Diabetex Plus con urea te da una hidratación profunda para una piel sana. Diabetex Plus con urea, experto en el cuidado de la piel del diabético. ¡Estás viendo! El Noticiero ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Nelson Hernández. Revisamos lo que...